Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos. Bueno, este no es un video tutorial. Este es sobre el Windows 8, que es el nuevo sistema operativo que Microsoft está haciendo y que posiblemente va a estar a mediados del 2012, según dicen, pero nadie ha dicho una fecha exacta. Así que les voy a mostrar más que nada cómo se vería el nuevo sistema operativo que vamos a estar usando a estas fechas del año que viene. Claro, para los que actualizan o para los que compran computadoras, porque estoy seguro que ya va a venir con el nuevo sistema operativo. Así que le damos un clic aquí en Inicio o Start. Como se dan cuenta, es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Nos sale una ventana aquí y nos dicen programas, accesorios y entre otras cosas. Si queremos ver nuestras imágenes, videos o documentos, aquí no aparece nada de documentos ni nada. Tenemos este cuadro donde dice Windows Explorer. Le damos un clic encima y nos traen directamente aquí, en esta ventana, donde tenemos la librería en la cual tenemos documentos, videos, música. También tenemos fotografías, en este caso Pictures. Le damos un clic para cerrar. Al poner el cursor encima de esto, se activa automáticamente. Y también, como se dan cuenta, tenemos ahí la hora. Si damos un clic encima, nos sale esto. Estos son todos los programas que tengo aquí ya instalado en este nuevo sistema operativo. Y pues hasta ahora, creo que el único programa que me está dando un poco de problemas es Camtasia Studio. Y a los demás programas siguen funcionando perfectamente. Si le doy un clic aquí en el navegador de Google, me traen directamente aquí. Si le doy un clic a Internet Explorer, lo mismo. Tengo instalado Firefox y también funciona aquí perfectamente. Y qué más les puedo decir acerca de este nuevo sistema operativo. Hablemos un poco de lo que es el Control Panel, que es este. Para desinstalar programas, le damos un clic aquí donde dice More Settings. Y nos traen directamente a esta ventana donde podemos desinstalar programas o instalar programas. También se puede. Otra de las cosas que me gusta, digamos, si queremos buscar algo. Le damos un clic aquí donde dice Search. Aquí empezamos a teclear algo que empieza con T. Después de teclear, inmediatamente nos sale todo lo que empieza con T. Otra de las cosas, al darle un clic aquí en Search, podemos teclear o simplemente arrastramos esta barra aquí para ver todo lo que está en la computadora. Si le damos un clic secundario encima de cualquier aplicación, en este caso de Sticky Knotes, y aquí donde dice Pink, le doy un clic. Y después le doy un clic en Start. Como se dan cuenta, ya vino aquí el Sticky Knotes. Y si ya no lo quiero aquí, le doy un clic secundario. Después le doy un clic en Unpin. Y ya no está. Otra cosa que quería decirles es un poco relacionado al tiempo. Le doy un clic aquí y me trae en esta ventana. Si quieres agregar, digamos, tu ciudad o tu país, un clic secundario aquí abajo. Y aquí puedes remover la ciudad donde estás o aquí donde dice Add City, puedes agregar la ciudad o país. Para salir, nomás presionamos la tecla de Windows aquí para ver, digamos, el sistema operativo de la computadora. Ya no se puede dar un clic en Start y después un clic en My Computer y Propiedades. Lo que se puede hacer es dar un clic aquí en Windows Explorer. Después ponemos el cursor encima de esto y después le damos un clic secundario. Después le damos un clic en Propiedades. Bueno, creo que ya no hay mucho más que decir. Este es el nuevo sistema operativo de Microsoft, que es Windows 8, que como dije al inicio, que probablemente va a estar en el 2012. Probablemente ellos van a hacer algunos ajustes, como está en versión de prueba, es lo más seguro que ellos quitarán o pondrán algunas otras cosas. Bueno, esto creo que ha sido todo. Y bueno, para los que quieren descargar este nuevo sistema operativo y probar como yo lo estoy haciendo, pueden venir aquí en esta dirección y lo pueden descargar de acuerdo a la computadora que tienen. Bien, aquí le dan un clic donde dice, vamos a ver, aquí donde dice Metro Style. Aquí aparece lo que es, le damos un clic aquí donde dice Download the Developer Preview. Y aquí aparece las de 32 bits y el de 62 bits también. Así que pueden probar si quieren. Y como les digo, para probar esto tendrán que perder todos los archivos que tiene en la computadora o claro, pueden siempre salvarlo. Y una de las ventajas que tiene, digamos, bueno, no sé si es una ventaja, pero al instalar este sistema operativo, no más descargarlo y puedes instalarlo. Y también te conserva lo que es el System Recovery en mi caso. Este es el System Recovery que trae mi computadora. Así que lo más probable que dentro de uno o dos meses voy a regresar a Windows 7. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver este, bueno, no sé qué es. Simplemente tal vez hablar acerca de lo que es el nuevo sistema operativo que es Windows 8. Gracias, hasta la próxima. Adiós.